Hola a todos, bienvenidos una semana más al noticiero semanal del Rincón Coreano. ¡Empezamos! La primera noticia empieza con una sentencia y es que se ha declarado no solo culpable sino se ha sabido ya la sentencia de 30 años de prisión por el asesino de Gangnam. Los hechos ocurrieron en mayo de 2016 en el que pues este hombre que se conoce pues como señor Kim puesto que no se ha dado su nombre completo por el tema de privacidad pues este hombre en Gangnam en una de las salidas de Gangnam fue a uno de los baños. Lo que hizo pues fue esperarse allí en una de las zonas antes de entrar al baño en la puerta y estuvo esperando alrededor de unos 50 minutos a que llegase una chica. Cuando llegó la chica simplemente pues la saludó, ella no le respondió el saludo y lo que ocurrió fue que él directamente entró dentro y terminó pues apuñalándola varias veces. Esta es la versión de la fiscalía, la versión que se ha explicado según la fiscalía y la identidad de ella pues se ha mantenido en secreto también por temas de privacidad. El hombre que tiene unos 35 años finalmente pues declaró que él no sabía lo que había hecho, que no se había dado cuenta, que estaba en un estado mental pues que no recordaba lo que había ocurrido, lo que había pasado y que bueno que en ese momento pues simplemente se le fue la cabeza y decidió apuñalar a la chica. Este acto delictivo cometido por este hombre de 35 años lo que hizo fue que muchas mujeres salieran a la calle para pedir igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hay que recordar que aquí en Corea pues los hombres siguen estando en un nivel por encima, tanto a nivel de tanto salario como trabajo, etcétera, etcétera, pues siguen estando por encima de muchas mujeres. Esto es lo que hace pues es que muchas mujeres incluso después de casarse pues decidan dejar el trabajo y dedicarse a labores de casa, ¿no? Esto es un concepto que está bien visto aquí en Corea, no es un concepto que esté mal visto en Corea, pero es un concepto que está cambiando, poco a poco las mujeres están saliendo a la calle y poco a poco pues las mujeres están ganando terreno, aunque realmente pues queda muchísimo por hacer y queda mucho camino por andar, ¿no? Siguiendo al tema de la acusación pues pidió una cadera perpetua para el hombre, pero ¿cuál fue el problema? Finalmente se ha quedado en 30 años, básicamente por el hecho de que el hombre pues desde 2016 pues estuvo entrando varias veces, estuvo ingresado varias veces en varias instituciones mentales, ¿no? Con lo cual pues lo que la defensa pues alegó fue que simplemente pues el hombre tenía problemas mentales y hizo esto sin pensar y ya está, ¿no? La segunda noticia que os traigo está relacionada con un plato muy típico coreano que muchos si sabéis o conocéis sobre Corea pues seguramente os sonará y es el kimchi. El kimchi es una especie como de salsa que se hace pues con varios ingredientes, es una salsa así un poco picante y se hace con col fermentada. ¿Cuál es la noticia? Pues la noticia es que una de las bacterias lactosas con la que se hace el kimchi, ¿no? Pues ayuda al tratamiento de la dermatitis atópica. ¿Qué es esta enfermedad? Pues esta enfermedad lo que hace es que crea bastante varias manchas, ¿no? En lo que sería todo el cuerpo e hincha lo que sería la piel. Es de forma crónica y no se conoce el origen, aunque es habitual, ¿no? No es una enfermedad que sea muy extraña, sino es una enfermedad que suele ocurrir bastante pues en muchos países. Aunque no se sabe el origen de esta enfermedad, que es bastante habitual, pues se dice hoy y se ha estudiado, ¿no? Que podría ser algo genético, ¿no? Referente con el sistema inmunológico o el sistema defensivo que tenemos las personas. El estudio fue realizado por el Instituto Mundial del Kimchi. Sí, aunque no lo parezca, pues existe un Instituto Mundial del Kimchi. Y lo que se hizo pues fue, se probó el experimento de la bacteria, ¿no? Pues con un ratón y el ratón que tenía este problema de piel realizó la ingesta, ¿no? Y se redujo la inflamación en un 40%. Esto demuestra pues una vez más que el tema de la comida pues influye mucho en la vida de las personas y precisamente pues la comida coreana, el tema de todo lo que sería comida coreana y demás, pues está considerado una de las comidas más saludables que existen en el mundo. No por el hecho del picante, sino por el hecho de la mezcla que se come mucha verdura. Aquí en Corea, pues se come muchísima verdura. También se come mucho arroz, se come mucha sopa. Con lo cual pues el hecho también, pues por ejemplo, del estudio este que se ha hecho, eso no pues demuestra que la comida coreana realmente es muy saludable y la comida coreana pues es muy buena, ¿no? Finalmente traigo la tercera noticia. La tercera noticia es otra vez sobre el ferry de Sewol. El ferry que hace 6.800 toneladas, pues finalmente fue llevado al dique seco desde el puerto a las 3.48 de la tarde más o menos. Lo primero que van a hacer van a ser comprobaciones de seguridad, comprobaciones de salud, no pues para poder empezar a trabajar ya más tranquilos. Estas comprobaciones de seguridad se basan sobre todo en lo que sería limpieza y desinfección del interior para de esta forma pues limpiar un poco el aire, ¿no? Pues para poder entrar dentro y trabajar. Recordar pues que aún hay 9 cuerpos desaparecidos, que aún no se conoce dónde están y las familias pues están fuera, ¿no? En donde, en la zona del dique, pues fuera del dique, están esperando, ¿no? Pues noticias para... Ya llevan bastante tiempo, llevan un par de semanas quizás, desde que sacaron el ferry del agua, pues llevan allí esperando noticias, ¿no? Para que empiecen a hacer el trabajo, se empiece a hacer la búsqueda de estos 9 cuerpos y al menos pues se pueda dar a las familias pues la información necesaria de si han encontrado esos cuerpos o si finalmente pues siguen desaparecidos. De todas formas, igualmente, pues lo que se va a hacer es... Los buceadores seguirán en la zona donde se hundió el ferry, pues seguirán allí buscando en caso de que, bueno, pues por cualquier cosa, pues si no se encuentran los 9 cuerpos estos que restantes no se encuentran dentro del barco, pues que a lo mejor no sea que estén en la zona del agua. Bueno, esto es algo que, aunque ha tardado mucho, pues bueno, lo importante es que ya se ha empezado a hacer algo, se ha empezado a movilizar las cosas y, bueno, pues aunque aún tardará un poco de tiempo, pues al menos poco a poco se va avanzando y yo creo que eso es lo más importante de todo. Y nada, pues estas han sido las tres noticias que me han parecido más importantes, pero no son las únicas, hay otras y son estas. Y nada, pues muchas gracias por todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, podéis darle a un like y nos vemos la semana que viene con más noticias. Que tengáis un buen fin de semana y hasta la próxima. Kamsa amnita. ¡Suscríbete al canal!